Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada número 20, alto riesgo, y esta vez que no vi nos enfrentamos a una alianza brasileña, no, no es BRJP, es MIBR, creo que es una alianza hermana de ellos, y pues bueno, al comienzo esta alianza sinceramente comenzó muy bien, íbamos 0-0, y vean nada más, cuando comencé a moverme amigos, se me olvidó cambiar maestrías, porque tenía las maestrías de cuando estaba intentando el Summoner Showdown, que por cierto todavía no logro superar ni siquiera mi récord, es difícil, y este, y se me olvidó cambiar completamente las maestrías, y después de que me había golpeado, la neta sí me puse un poco nervioso, porque dije, diablos, estoy casi a la mitad de vida, esto puede resultar mal, pero una vez conseguí mi segundo poder, lo tiré, ya había conseguido la misión de golpe certero, que era por lo que me habían enviado en este camino, así que pues bueno, logramos matar a esa araña, aunque perdimos la mitad de vida, y dije, ah bueno, las maestrías que actualmente tengo, no me va a afectar en nada, en utilizar a Quake, de hecho, nada más voy a perder lo que es la vida por hemorragia, aunque no me voy a curar nada, porque pues si se fijaron, no tengo activo lo que es la maestría de voluntad, así que pues bueno, 20% de vida no es mucho, la verdad, así que tenía ventaja de clase contra este Doctor Doom, así que pues no iba, no iba a tener ningún problema, eludí cuando la conmoción estaba activa, para que así no se activara lo que es el nodo global, de indestructible, bueno, de obstinación, y pues se murió ese Doctor Doom, y le di enlazado, aunque el nodo enlazado no tenía mucho que ver, la verdad, y pues bueno, aquí ya me potencié para este Killmonger, utilicé mi último potenciador cósmico, olvidé comprarlo de 200%, porque dije, bueno, este Killmonger se me puede llegar a complicar un poco, así que no me quise arriesgar, pero vean nada más, Corvus, con una sola misión, ya está haciendo de las suyas, la verdad, 10 golpes y ya le bajamos casi la mitad de vida, y ahora nada más es cuestión de no eludir nada, de hecho vieron que bloqueé su segundo ataque, para que así no se activara lo que es el indestructible del nodo global, y pues ahora básicamente nada más eludir, esperar a que se quite el imparable y el eludir, tiré el primer especial 2, y pues prácticamente mi potenciador cósmico se desperdició, no fue ni siquiera necesario, y logramos matar a ese Killmonger sin ningún problema, afortunadamente, y ahora nos tocaba darle a este Hulk Buster, aquí yo ya me había cambiado maestrías amigos, porque pues ya no estaba yo intentando lo del Summoner Showdown, es increíblemente difícil, he tenido una que otra pelea amigos, que ha sido muy buena, pero es increíblemente difícil poder bajar el tiempo, o sea, estoy intentando bajar el tiempo del primer lugar, que son 122 segundos, es increíblemente difícil amigos, y bueno, este Hulk Buster es una pelea muy larga amigos, y si se preguntan por qué no utilice a Corvus, ya se los he dicho muchísimas veces, en este nodo, especialmente en este nodo, no conviene utilizar a Corvus, ni ningún luchador que haga bastante daño, ¿por qué? porque cuando tú le haces más del 1% de daño al Hulk Buster, va activando lo que, o creo que 5%, no recuerdo bien exactamente cuánto es la cifra, pero si le hago un golpe y pasa los 5000 de daño aproximadamente, voy activando una furia en el enemigo, y cuando él llega a 5 furias, se vuelve completamente imbloqueable, y como Hulk Buster es un luchador defensivo, que se ve beneficiado por el nodo global de obstinación, pues obviamente la única manera en que me pueda quitar el indestructible, si ya es imbloqueable, es que me golpee, entonces es un suicidio utilizar a Corvus contra Hulk Buster, a pesar de que podría ganar la misión tecnológica y misión de vengadores, es una trampa nada más, por eso es que se utiliza a Quake en este nodo, y Quake es muy buena contra el Hulk Buster, a pesar de que estuve fallando golpes y no estuve haciendo mucho parry, el timing no lo tenía perfecto, pero a pesar de todo, logramos bajar ese Hulk Buster sin ningún problema, que era nuestra misión ahí, y pues bueno, ya no íbamos a utilizar a Quake en ninguna otra pelea, y ahora sí, nos tocaba darle a esta Storm X. Esta tormentita se puede llegar a complicar más que nada por el nodo, porque en este nodo el enemigo tiene un acopio de poder increíble, hasta que llega a dos barras de poder, entonces cuál era mi misión acá, como a veces se me complica un poco eludir el primer especial de la tormenta, y el segundo también, dije no, vamos a dejar que consiga el primer poder, que me lo tire, y si no me lo quiere tirar, pues tratar yo de conseguir mi segunda barra de poder y matarla, porque pues ya tengo una misión, mi daño va a ser increíble, entonces aquí holdí mi defensa para que no me tirara poder, una vez conseguí mi segunda barra de poder, se lo tiré el especial 2 y se murió de esa tormenta, antes de que ella me tirara su especial 2, que la neta es de miedo, se puede llegar a morir uno, ha pasado, algunos compañeros han muerto, y pues bueno, ahora me tocaba darle a este modok en nodo 53, que es aturdimiento, te refleja el aturdimiento, cada vez que tú aturdes al enemigo, te refleja el aturdimiento, y si se fijan bien, hay una desventaja al lado de mi envenenamiento, que eso aumenta la duración del aturdimiento, prácticamente si te aturde, es casi una pelea perdida, a menos que tengas mucha suerte y te perdone la vida, y pues bueno, a este modo, básicamente hay que golpearlo nada más, porque no hay manera de que yo pueda generar poder, la única forma en que puedes generar poder en este nodo, es aplicando desventajas que hagan daño al enemigo, como incineración, hemorragia, etc. y la única forma en que tú puedes aturdir al enemigo aquí, es si le dejas incineración al enemigo, entonces pues Corvus no tiene ninguna de todas estas habilidades, y si se fijaron bien, estaba yo a punto de perder mis gujas, entonces ¿qué es lo que hice? Empecé a baitearlo para que usara defensa, y así poderle quitar daño al Modok, mientras él hacía defensa, porque los golpes de Corvus, aunque pongan defensa, son golpes críticos, entonces le iba a hacer bastante daño, ¿vieron? Baiteándolo, le hice bastantito daño, entonces aquí dije, ok, vamos a utilizar la última aguja, perdí las gujas, y lo tenía en 1% de vida, yo así de que, oye, este Modok está siendo sorpresivamente agresivo, pero afortunadamente pues ya le quedaba una mini cosita de vida, y logramos bajarlo sin ningún pedo, curé nuevamente a mi Corvus no al máximo de vida, utilicé Orbes de 3k de vida, porque pues ya la guerra en este punto estaba súper ganada, de hecho no me potencié para nada, y este Ultron, a pesar de ser defensivo, se ve beneficiado también por el nodo global, ya tengo la misión de Golpes Hertero, entonces si ven que aparece a cada ratito de aludir fallido, es por lo mismo de la habilidad de Ultron, que cada 7 segundos va a aludir sí o sí, a menos que tengas Golpes Hertero, activé mi segundo especial, y se murió ese Ultron sin ningún problema, la verdad se murió bien fácil, y esa fue toda mi participación en esta guerra amigos, fueron muy pocas las peleas que tuve, la verdad felicidades a los MVPs de mi alianza, al Tomato, al Peñate y al DJ Sergi, y pues sí, felicidades también a los MVPs de la alianza brasileña, al Doom, al Rildo, al Brothers, ni modo no siempre se puede ganar, y pues amigos esto fue todo por el video de la guerra, ya saben que si les gustó pueden dejar sus comentarios, darle like al video, y suscribirse si no se han suscrito, y activen por favor la campanita de YouTube, para que les avise cada que yo suba video, y bueno amigos antes de irnos, les quiero mandar unos saludos, al Gehawks y al compa Ixoyaki, que siempre andan viendo mis videos, de la alianza Darks, así que les mando un fuerte abrazo, un saludo, gracias por ver mis videos, y ahora sí amigos esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, dejen en los comentarios que pelea les gustó más, fueron muy poquitas ya lo sé, ni modo, nos vemos en el siguiente video amigos, cuídense mucho, bye.